2019 ha sido un gran año en líneas generales, con buenas superproducciones, juegos independientes y el retorno de una saga mítica de Dreamcast. En este reportaje despedimos el año y miramos a los próximos meses. Destacamos las novedades más importantes con fechas confirmadas. Todas son susceptibles de retraso y de hecho algunos juegos ya han cambiado de planes respecto a lo que habíamos anunciado hace unos meses. Dragon Ball Z Kakarot. Un Dragon Ball muy esperado entre los fans. La saga ha perfeccionado la lucha 2D y 3D, pero hacía un tiempo que no teníamos un RPG de acción con licencia y mucho menos con estos valores de producción a cargo de CyberConnect2. Algo así como un Dragon Ball Origins pero actualizado a Unreal Engine 4. Journey to the Sabbath Planet. Explora un planeta extraterrestre con total libertad y diseño metroidvania. Ofrecerá variedad de contenido, multitud de criaturas y localizaciones, plantas y objetos con los que interactuar. Sin duda, una aventura espacial que promete mucho para todos los amantes de la ciencia ficción. Dreams ya está disponible en acceso anticipado, pero en 2020 debutará de manera completa. El editor de videojuegos más potente para todos aquellos que siempre han tenido interés en desarrollar uno, pero no tenían los conocimientos suficientes. Bayonetta y Bankies. La remasterización de dos clásicos de Sega y Platinum Games que además se podrán adquirir juntos. Incluye las habituales mejoras gráficas de resolución 4K y 60 imágenes por segundo. Si siempre has querido ser Tony Stark, Iron Man VR es lo más parecido a cumplir tu sueño. Este juego de acción para PSVR nos permite surcar el cielo con la armadura, disparar proyectiles e influir en la historia con distintas opciones de diálogos en su vida diaria. Camouflage quiere dar la mejor experiencia recreando el control con repulsores, la interfaz tridimensional y en definitiva, hacer parecer que realmente somos Iron Man volando por los cielos. One Punch Man, a giro un nuevo The Note, es un videojuego de lucha en 3D desarrollado por Spike con la licencia de One Punch Man. Duelos 3 contra 3 en el que los jugadores pueden formar equipos poderosos compuestos por caras reconocibles. Para resolver el problema de tener un protagonista tan fuerte que derrota a sus enemigos con un puñetazo, Saitama tardará en llegar al combate. Half-Life Alyx. Es verdad que este título no es una secuela tradicional como muchos esperaban, pero la realidad virtual parece que se ajusta como un guante a la aventura. Una historia que transcurre entre los dos Half-Life, con la acción, puzles y exploración característicos de la licencia, pero con un nivel de espectacularidad que es difícil de conseguir fuera de la realidad virtual. Final Fantasy VII Remake. Square Enix sabe que no puede defraudar con este remake de uno de los videojuegos más queridos de la historia, que actualiza gráficos e historia de su clásico, con opción de luchar con un vistoso sistema inspirado en el rol de acción o con uno más pausado parecido al rol por turnos. Os recordamos que este solo es el principio de la revisión. El resto de episodios, ya fuera de Midgard, llegarán en los próximos años. Ori and the Will of the Wisp. La secuela de Ori and the Blind Forest vuelve con una aventura más grande y ambiciosa que el original, con un combate mejorado, jefes y nuevas misiones secundarias. Un juego al que no debemos perder la vista en los primeros meses del año. Nioh 2. Muchos han intentado copiar a From Software y sus Souls, pero pocos han estado a la altura. La excepción fue Nioh, gracias a la experiencia de Team Ninja con la acción. Trae una nueva aventura con folclore oriental repleta de samuráis y demonios, personalización de nuestro personaje, poderes yokai, su exigente sistema de combate contra nuevos espíritus malignos y una historia que transcurre antes de los eventos con William. ¿Estás preparado para divertirte y sufrir a partes iguales esta fantasía oscura? Animal Crossing New Horizons. Nueva entrega de esta serie de gestión, recolección, decoración y simulación que esta vez nos lleva a una isla desierta. Cuatro personas pueden jugar en una misma consola y se pueden visitar otras islas en modo local online para hasta ocho jugadores. Doom Eternal y The Software aseguran que esta vez han subido el listón en todo para que sea más épico, más grande y con un multijugador mucho más interesante. Ahora, nos quiere sorprender con Battlemode, un modo online en el que los jugadores se enfrentan controlando a Slayer o demonios. Bleeding Age. Ninja Theory desarrolla este juego de combate online por equipos estilo Hero Shooter, donde debemos derrotar a los oponentes y conquistar ciertas partes del escenario que, por cierto, están plagadas de trampas y desafíos. One Piece y Omega Force vuelven a cruzar sus caminos con un nuevo juego de acción masiva o Musou que ofrecerá mayor número de personajes jugables en la saga. Más de 40. Y nos llevará del arco Wall Cake Island y parte de Wano Country en una historia que todavía no se ha completado y que, por tanto, será una versión distinta a la original para evitar spoilers. Persona 5 Royal es la revisión extendida y mejorada del videojuego de rol de Atlus. Todo lo que gustó del original está aquí, pero además se añaden nuevos confidentes, nuevos personajes, multitud de mejoras en el sistema de combate y, además, un nuevo trimestre que amplía el argumento después del final conocido. Después de Resident Evil 2 Remake, llega el turno de actualizar la aventura de Jill y Carlos con Resident Evil 3 Remake. Un juego que en su época abría su ambientación a espacios más urbanos y presentaba un temible némesis, un enemigo incansable que nos persigue a lo largo de todo el juego. Capcom promete sorpresas y, además, incluye un modo multijugador, Resident Evil Resistance. Después de The Witcher 3, CD Projekt Red se ha convertido en uno de los estudios más importantes en cuanto a rol occidental. Esta vez nos llevan a Night City y el universo de Cyberpunk 2077, el juego de rol de papel y lápiz con el que esperan repetir el éxito conseguido en las aventuras del brujo. Predator Hunting Grounds, una experiencia multijugadora simétrica donde podremos encarnar a la poderosa criatura extraterrestre nacida en el film de culto de John Mann Tiernan y protagonizado por Arnold Schwarzenegger. Predator Hunting Grounds nos permitirá escoger entre distintas razas o clases de Predator, cada una de ellas con una especialización en el combate. Trials of Mana. Remake de uno de los grandes videojuegos de rol japoneses de Super Nintendo, inédito hasta la recopilación de Collectors of Mana, lanzado por Square Enix, que ahora cuenta con una ambiciosa interpretación que añade nuevos gráficos en 3D, historias y modos, ofreciéndonos la posibilidad de adentrarnos en un mundo de fantasía de una forma completamente nueva. Minecraft Dungeons. Después de muchos años Mojan desarrolla un juego completamente nuevo. Minecraft Dungeons es un spin-off de Minecraft que apuesta por los juegos de rol y de acción con toques de supervivencia. Así, podremos equipar a nuestros personajes con todo tipo de armas y armaduras, y por otro lado también tendremos niveles y encantamientos que mejorar junto a nuestras estadísticas. Marvel's Avengers. Un ambicioso juego de Crystal Dynamic que podría funcionar tan bien en los videojuegos como en el universo de Marvel en el cine. Thor, Capitán América, Miss Marvel, Hulk, Iron Man y la Viuda Negra protagonizan este título donde cada personaje tendrá sus fases en las que destacar gracias a habilidades exclusivas alternando secciones de diferentes estilos. Western Land III. Rol táctico y de acción de la mano de InShile Entertainment ambientado en un mundo posapocalíptico. Esta secuela apuesta por alejarse del estilo del salvaje oeste para ahondar en una nueva ambientación helada y más fría, incluyendo vehículos y opciones de combate distintas e inéditas en la serie. Si el primer The Last of Us cerró el ciclo de PlayStation 3, su secuela prácticamente hará lo mismo con PlayStation 4. The Last of Us Parte 2 es uno de los juegos más esperados por los usuarios de la consola, que verán ampliado este mundo posapocalíptico con nuevas amenazas y personajes en una historia que esta vez la protagoniza Eddie, el título más ambicioso en los 35 años de Nautido. Hay muchos otros lanzamientos que han confirmado salida en 2020, pero no han concretado fecha exacta, o incluso con un lanzamiento que podría irse a 2021. Repasamos los más importantes. Dead Island 2 lleva años en desarrollo y ha pasado por diferentes manos, pero en 2020 quizás veamos los frutos de Dreambuster Studios. Se trata de un juego de acción en mundo abierto con toques de rol que podrán disfrutar en cooperativo y que transcurrirá en una soleada California. Granblue Fantasy Relic, un prometedor y espectacular juego de rol con acción de Psy Games que durante algunos años ha desarrollado también Platinum Games. Nos traslada a un mundo abierto plagado de criaturas y bestias basándose en la conocida licencia de Granblue Fantasy. Bayonetta 3, la aventura de Platinum Games se anunció hace algún tiempo para Nintendo Switch, pero no hemos sabido nada más desde entonces. Es de esperar que llegue en 2020 con todo lo que conocemos de la franquicia. Acción a raudales, un sentido de humor muy particular, momentos frenéticos, un control exquisito y por supuesto, más Bayonetta. Elden Ring, From Software, creadores de Dark Souls, Sekiro o Bloodborne, más George R. R. Martin. ¿Dónde hay que firmar? Este juego de rol y acción ideado por Hidetaka Miyazaki estrenará un mundo abierto, grande y ambicioso con una mitología creada por el autor de canción de hielo y fuego, es decir, juego de tronos. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, secuela directa de Breath of the Wild, uno de los juegos más importantes de Nintendo Switch y Wii U. La secuela nos llevará de nuevo a un Hyrule extenso, aunque mucho más oscuro y retorcido tras la vuelta de un mal encarnado por Ganon. Bayomutant es un título de rol y acción de mundo abierto muy prometedor con especial énfasis en la exploración y el combate cuerpo a cuerpo. Encarnamos a un animal capaz de mutar, añadir habilidades y viajar por distintos escenarios con los más variados vehículos que irán desde mechas a globos y yentas. Dian Light 2, acción en mundo abierto con Zombie, secuela de Dian Light, uno de los títulos de Techland de mayor éxito y que aportaba su fórmula jugable ingredientes como el parkour y una velocidad frenética. Yakuza, Like a Dragon, trae cambios drásticos a la saga. Un cambio radical en el replantamiento beaten up tradicional en esta serie de títulos ambientados en la mafia nipona, apostado en esta ocasión por una estructura de juego de rol por turnos. Halo Infinite, nuevo Halo, desarrollado por 343, que además llegará también a la próxima Xbox. Presenta una nueva dirección artística y base jugable tan drástica que sus creadores lo ven como un reinicio. Dado que se trata del nuevo capítulo de la saga del reclamador iniciada por Halo 4, volveremos a combatir contra todos los clásicos enemigos. Gozo Tsushima, Shaker Pants, creadores de la saga Infamous, cambian de aires totalmente con una aventura de acción y sigilo en una historia con un marco histórico real en el Japón feudal. Estará disponible este verano. Vampire Demasquerade, Bloodlines 2, es un título de rol que presenta una jugabilidad única y aderezada con una oscura y turbia historia llena de vampiros plegada de traiciones, política y mucha acción. Watch 2 Legions, la nueva entrega de la saga de acción en mundo abierto protagonizada por hackers, promete ser algo mucho más que una secuela continuista. Pero la principal novedad es su sistema de muertes permanentes y la posibilidad de controlar a multitud de personajes de todo tipo. God and Monsters, juego de acción y rol en mundo abierto de Ubisoft, fuertemente inspirado por The Legend of Zelda Breath of the Wild, que intenta trasladarnos a un mundo de fantasía heroica con elementos mitológicos propias de la antigua Grecia. Rainbow Six Quarantine está siendo desarrollado por Usof Monreal y en él los agentes del equipo Rainbow se tendrán que enfrentar a un parásito alienígena mutado que infecta a los humanos y los convierte en zombies y peligrosas criaturas. Diablo 4, una esperada secuela, aunque su fecha no está clara todavía, puede ser en 2020 o 2021. El título es a la vez una vuelta al pasado por su estilo artístico más oscuro como en Diablo 2 y una evolución de la serie, ya que Santuario será ahora un mundo abierto repleto de misiones secundarias donde veremos y cooperaremos con otros jugadores a los que también nos podremos enfrentar si queremos. Grand Blue Fantasy Versus es un videojuego de lucha inspirado en la famosa saga de títulos de rol japoneses. Desarrollado por Assistant Works y producido por Sea Games, su diseño jugable busca ofrecer un título divertido para los expertos jugadores en los juegos de combate en 2D, así como para los novatos en el género. Hollow Knight Silkson, secuela de uno de los metroidvania de acción más sobresalientes de los últimos años. Encarnaremos a Hornet para sobrevivir en un mundo hostil y oscuro completamente nuevo, lleno de grutas, bosques, lagos de fuego, páramos grises y ciudades de coral enormes. Project Sakura Wars, nuevo videojuego de la saga Sakura Wars para PlayStation 4 que se ambienta en una versión idealizada de la ciudad de Tokio de los años 40 en plena era imperial. Confirmado en Occidente y presentará mecánicas de acción con saltos, ataques en el aire, embestidas, movimientos evasivos que dan la posibilidad de contraatacar e incluso la posibilidad de caminar por las paredes. Is 9 Monstrum Nox La prestigiosa saga de rol y acción de Falcon tiene un nuevo episodio, Is 9 Monstrum Nox, que se ambienta en Baldor, concretamente en una ciudad llamada Prison City. La nueva aventura trata de los misterios ocultos en ella y su población llamados Monstrum por poseer habilidades sobrenaturales. Baldur's Gate 3 busca continuar expandiendo las raíces del género del rol más clásico presentando una narrativa rica y una libertad sin precedentes para los usuarios basándose en ofrecer las mayores posibilidades a cada jugador de crear su aventura en el universo del videojuego. En 2020, el equipo Dr. Pad Traveller y la saga Bradley lanzará otro juego de RPG clásico para Nintendo Switch. Bradley Default 2, el aclamado y celebrado compositor de Bradley Default, y aunque los detalles son muy escasos por el momento, sí sabemos que viajaremos a un nuevo mundo descubriendo una historia completamente inédita. No More Hero 3 es la tercera entrega de la saga de acción y Hakane Slash de Suda 51. En esta ocasión, Travis regresará a Santa Destroy tras 10 años largos de ausencia. Shinovite Chronicles Definitive Edition Uno de los RPGs más queridos de Wii llegará a remasterizado a Nintendo Switch. La versión no sea una simple subida de resolución, pues al estilo de otras revisiones actuales, también aprovechará para mejorar modelados, texturas y ajustes en la iluminación que hacen el título más vistoso de lo que era originalmente. Persona 5 Scramble de Phantom Strikers. La saga de Roll se pasa a la acción con este título desarrollado por Omega Forge. No abandona el Roll, pero sí que ahora nos mete un combate de acción en Musou. Street of Rage 4, cuarta parte de la emblemática saga de videojuegos Beaten Up o Yo Contra el Barrio. De la mano de SEGA en colaboración con Dot Edmu, Lizard Cube y Warcraft Games, la nueva secuela seguirá por la senda del título original y recuperando las luchas callejeras. La veterana serie de simulación, Microsoft Fight Simulator, vuelve a consola y PC con un juego que buscará el realismo gráfico. Ofrecerá más modelos de aviones comerciales y personales que nunca. Esta secuela ofrece un sistema de simulación meteorológica más complejo con nubes volumétricas y cambios de luz inimaginables de hace unos años. Psychonauts 2 es la esperada aventura de Double Fine Production. Se anunció en 2015 y ha ido retrasando su fecha hasta el lanzamiento en varias ocasiones. Finalmente, y si no hay otro cambio, estará listo en 2020. Banzer Dragoon Remake. Los remakes están a la orden del día, pero no es habitual ver una revisión de uno de los juegos emblema de Saturn, la consola de 32 bits de SEGA. Tal y como se podría esperar, actualiza el mítico Shoot'em Up con nuevos gráficos y nueva jugabilidad revisada. Y esto es un repaso a los títulos más esperados para este 2020, algunos con fecha y otros sin ella. ¿Y vosotros? ¿Qué juegos esperáis más para este nuevo año? Dejadnoslo abajo en los comentarios, no olvidéis suscribiros y nos vemos en más vídeos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!